bendito padre gracias te damos señor porque tú eres bueno gracias por tu amor por tu cuidado por tu misericordia te amamos señor con todo nuestro ser te damos gracias señor esta mañana en tu nombre abrimos tu palabra te clamamos que tú envíes tu palabra para que haga todo aquello para lo cual tú la envías te amamos te adoramos señor llénanos de ti gracias padre en el nombre de cristo jesús amén amén voy a pedirles que abran sus biblias en el evangelio de jesucristo según lucas vamos a leer en el capítulo 24 lucas 24 es un capítulo largo pero es hermoso así que vamos a leerlo el primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del señor jesús aconteció que estando ellas perplejas por esto y aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra les dijeron porque buscáis entre los muertos al que vive no está aquí sino que ha resucitado acordado de lo que os hablo cuando aún estaba en galilea diciendo es necesario que el hijo del hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que sea crucificado y resucite al tercer día entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás eran maría magdalena y juana y maría madre de jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles más a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían pero levantándose pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada de maús que estaba a 60 estadios de jerusalén e iban hablando entre sí a todas aquellas cosas que había acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes respondiendo uno de ellos que se llamaba cleófal le dijo eres tú el único forastero en jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días entonces él les dijo qué cosas y ellos le dijeron de Jesús nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de dios y de todo el pueblo y como le entregaron los principales sacerdotes y los nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a israel y ahora además de todo esto hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le dieron entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba las en todas las escrituras lo que de él decían llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos más ellos le obligaron a quedarse diciendo no quédate con nosotros porque se hace tarde y el día se ha declinado entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo lo partió y les dio entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron más él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y nos abría las escrituras y levantándose en la misma hora volvieron a jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el señor verdaderamente y ha aparecido a Simón entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan vamos a dejar hasta ahí la lectura es tan fascinante la palabra es tan fascinante cómo nos cuenta todo lo que estaba pasando estos hombres eran hombres que habían compartido con el señor habían compartido con él su ministerio habían estado con él lo habían visto hacer grandes maravillas y él mismo les dijo que iba a levantarse que iba a resucitar él les dijo que era necesario que él muriera pero que iba a resucitar pero es tan difícil para nosotros como humanos entender estas verdades es tan difícil porque no es lógico porque no cabe en nuestro razonamiento lógico el decir ah sí aquí está con nosotros y va a morir y va a resucitar no, si alguien muere lo enterramos y sabemos que si es hijo de Dios pues lo vamos a ver en gloria pero si no, pues no sabemos o si nosotros somos cristianos también pero él les dijo que se iba a levantar ellos habían visto cómo él había levantado a Lázaro de la tumba lo único que era diferente porque Lázaro después murió nuevamente ahora Jesucristo no él no murió y lo habían visto hacer milagros pero en el momento que él murió estaban tristes estaban asustados estaban pues yo creo que un encuentro de sentimientos ¿verdad? lo que ellos tenían y pensaron pero si era nuestro maestro nos lo quitaron nos arrebataron a nuestro maestro y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿qué va a pasar con nosotros? precisamente cuando Jesucristo le dice a Pedro que lo va a negar él dice no, no ¿cómo va a ser? no yo soy capaz de dar mi vida por ti pero cuando se habían llevado a Jesucristo y empiezan a decir él también es de ellos él dice no, no, no yo no y es impactante porque la tercera vez dice no, sí verdaderamente él es de ellos porque hasta habla como ellos ¿y qué es lo que hace él para demostrar que no? dice empieza a maldecir para que dijeran ah, sí es cierto no habla como ellos ¿cómo es nuestra habla? ¿cómo es nuestra forma de hablar? ¿nos reconocen por nuestra forma de hablar? o nuestra forma de hablar es tan profana nuestra forma de hablar es tan igual que la de todo el mundo que ni siquiera somos reconocidos porque por eso estaban reconociendo a Pedro nos menciona aquí que era el primer día de la semana que es el domingo que era el amanecer las mujeres habían preparado desde el día antes que era la costumbre que tenían ir a ungir el cuerpo al tercer día con especias aromáticas y entonces ellas pues era la costumbre ¿verdad? de ir a ungir el cuerpo de quien moría y habían preparado las especias para ir a ungirlo pero ellas venían las tumbas eran no como como actualmente son nichos ¿verdad? no eran eran pues cámaras grandes donde dejaban a la persona y podían entrar se podía entrar a esa tumba pero el problema que ellas encontraban era que la tumba de Jesucristo la habían sellado ahora ¿por qué la habían sellado? porque los cabezones digamos ¿verdad? los líderes de los judíos sabían o habían escuchado de la resurrección de Jesucristo y entonces ellos dijeron no vamos a sellar para que nadie pueda entrar ni salir y vamos a poner guardias para que estén ahí pendientes porque no va a ser que los discípulos quieran venir a robar el cuerpo y después digan que es el que resucitó así que ellos tomaron las medidas y pusieron una gran piedra y pusieron guardias ahí las mujeres no tenían temor de los guardias porque ellas podían decirles venimos a ungir el cuerpo y como era costumbre pues ellas dijeron nos van a dejar el problema era ¿cómo iban a mover esa gran roca? eso era lo que ellas iban pensando ¿cómo vamos a hacer para mover esa roca? y poder entrar y ungir el cuerpo pero él ya no estaba ya no estaba su cuerpo ahí había resucitado me encanta me encanta esta narración pues la encontramos en los diferentes evangelios pero me encanta la forma la forma en que el evangelista Lucas dice que al aparecerse los ángeles le dijeron porque buscan entre los muertos al que vive Cristo vive y por eso es que nosotros estamos aquí por eso es que nos servimos día y noche por eso es que hemos entregado nuestra vida a él y por eso buscamos la santidad porque él es santo porque él vive si él no viviera si él se hubiera quedado muerto simplemente seríamos una religión más porque si nosotros analizamos lo que sociológicamente se conoce como religión a nivel mundial pues hay muchas religiones y tienen líderes profetas así entre comillas pero saben dónde están sus cuerpos ubican sus tumbas y están sus cuerpos sus restos mortales están ahí porque están sus restos mortales porque sólo eran mortales ahora Jesucristo vino se despojó a sí mismo para hacerse hombre se humilló a sí mismo nos dice la palabra en Filipenses 2 para hacerse hombre y para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz por eso vemos nosotros como en la palabra Jesucristo viene a ser el postrer a Adán porque el pecado de Adán fue la desobediencia y la bendición de Jesucristo fue la obediencia siendo Dios fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz no quiere decir que no sufrió porque se hizo hombre y como ser humano sufrió precisamente por eso antes de ser capturado él va a orar y él le dice al Señor si es posible pasa de mí esta copa pero no sea mi voluntad sino la tuya era difícil él sabía lo que venía pero él estuvo dispuesto por amor por amor a nosotros por amor porque él sabía que nosotros éramos incapaces leí esta semana en las redes sociales un comentario que decía Jesucristo no murió porque fuera la voluntad de Dios Jesucristo murió porque porque fue una una situación política pero no era porque fuera la voluntad de Dios sino que simplemente pues le tocó ¿verdad? era era la situación política que se estaba dando en ese momento y y las mafias políticas que lo acusaron y y entonces así se dio qué ingenuo es el ser humano humanista que se la lleva de ser tan inteligente que se olvida que sin fe no somos nada cuando Jesucristo resucita estas mujeres van corriendo y les van a decir a los discípulos resucitó no está la tumba está vacía no está ahí y ellos dicen estás tan locas no creyeron y él les había dicho que se iba a levantar pero es tan difícil a nuestra mente que no lo creyeron y entonces nos dice que fueron algunos al al sepulcro a ver si era cierto lo que estas mujeres estaban diciendo o simplemente estaban locas y fueron a comprobar que era cierto me encanta todo lo que nos menciona aquí del camino a Emmaús de estos hombres que van contando y como Jesús se les aparece y dice que estaba una venda en sus ojos no pudieron reconocer cuántas veces nosotros no podemos reconocer que es Dios quien nos habla que es Dios quien nos está de repente está dando un jalón de orejas nos está llamando la atención o nos está diciendo hijo mío aquí estoy y nosotros seguimos diciéndole pero por qué no estás aquí me encanta cuando ellos se dan cuenta que es él dice comentan entre ellos no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos explicaba las escrituras si estaba ellos sentían eso pero no entendían no había discernimiento porque estaban velados sus ojos hasta que le fueron abiertos así que nosotros debemos clamar a Dios que abra nuestros ojos espirituales que realmente los abra para que nosotros podamos ver lo que él quiere que veamos para que él para que nosotros podamos ver en parte cómo nos ve él cómo nos ve él a nosotros porque algunas veces somos tan duros con nosotros mismos pero él nos ve como amor y algunas veces incluso estando en pecado o habiendo pecado creemos que que ni siquiera somos dignos de perdón y entonces ni siquiera venimos ante ante el Señor a confesar nuestros pecados para que él nos limpie porque pensamos no es que estos días fue demasiado yo pequé mucho pidamosle a Dios que abra nuestros ojos espirituales para que podamos ver el gran amor con que nos aman por supuesto esto no es permiso para pecar tenemos que ser santos porque él es santo pero como dice la palabra en primera Juan si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con Dios en Jesucristo él es quien nos lava recuerdo que de pequeña cantábamos un canto un colito que dice que maravilla que Cristo viniera del cielo que maravilla que Cristo muriera por mí yo recuerdo yo tenía cinco años y hacía poco había muerto mi abuelito y entonces yo no le encontraba la maravilla de que hubiera muerto por mí y yo no lo cantaba porque estaba en contra y recuerdo que en una oportunidad de la escuela dominical nos pasaron al frente para cantar y íbamos a cantar ese pero yo estaba en contra pero tenía que ser el caso de pasar ¿verdad? pero cuando lo empezamos a cantar no lo canté no lo canté porque estaba en contra y hasta crucé los brazos para que se dieran cuenta que yo no estaba cantando porque yo decía ¿cómo puede ser una maravilla? hasta que entendí hasta que entendí que yo por mí misma no soy capaz es sólo es sólo es sólo su gracia es sólo su amor es sólo su misericordia no somos nosotros nosotros no somos nada es su amor es su misericordia la que nos levanta la que nos sostiene la que nos limpia la que nos salva la que nos justifica la que nos santifica por él somos salvos porque por gracia soy salvos por medio de la fe dice Efesios y eso no de vosotros es un don de Dios es maravilloso es por él se trata de él y si nosotros ponemos nos ponemos a pensar en nuestra lógica podemos decir pues ellos tenían razón de no creer y nosotros creemos de verdad creemos hace muchos años hubo una película que se llamaba El Cuerpo y en la trama de la película habían descubierto un cuerpo y ese era el cuerpo supuestamente de Cristo y entonces era un gran revuelo que había a nivel mundial para ver si realmente era el cuerpo de Cristo y querían hacerle varias pruebas para ver si era y yo recuerdo que unos alumnos en la universidad me dijeron licenciado ¿usted cree que eso puede ser? y les digo yo no eso solo es una película eso es pura ciencia ficción les dije yo pero no le dan ni un poco de duda pues no les dije ¿cómo voy a creer más en lo que dice alguien que se imaginó un cineasta que escribió hay un guión que dice la palabra de Dios le voy a creer a Dios no al hombre siempre le voy a creer a Dios y no al hombre porque Él es quien nos levanta y Él es quien nos sostiene así que dejémonos de estar llevándonos por nuestra lógica de creernos los más inteligentes del mundo de pensar que lo que nosotros pensamos es lo único correcto sin fe es imposible agradar a Dios y si la palabra dice que es necesario que el Cristo venga en el Antiguo Testamento y que dé su vida por nosotros y que sea levantado y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento que vino y que murió y que sufrió y que fue levantado creámoslo porque porque Él vive nosotros vivimos porque Él vive nosotros viviremos eternamente con Él como dijo Jesucristo que Él va Él fue a preparar lugar para que donde Él está nosotros también estemos así que gocémonos y alegrémonos en el Señor porque Él vive la tumba pues la pueden mostrar no saben exactamente si esa fue la tumba donde lo enterraron pero ahí tienen una tumba la gente la va a visitar pero que van a ver ahí no hay nada hasta van y se arrodillan ¿a qué van? es un lugar Él no está ahí Él se levantó Él resucitó y así nos va a levantar de la tumba nosotros también cuando muramos porque por darnos vida fue que Él vino así que creámosle al Señor creámosle a Él leamos su palabra llenémonos de vida y de vida en abundancia y dediquémosle a Dios nuestra vida digámosle Señor mientras yo viva aquí estoy para Ti y quiero ser santo porque Tú eres santo y quiero agradarte quiero amarte porque Tú me amas que realmente esa sea la propuesta en nuestro corazón y en el momento en que le fallemos a Dios corramos corramos a pedirle perdón y Él nos va a abrazar nos va a limpiar y nos va a llenar de su gracia Dios es bueno que no se nos olvide Dios es bueno pero quiere que seamos santos espera que seamos santos así que seamos hijos obedientes y seamos santos porque Él es santo bendito Padre cuánto te amamos Señor te damos gracias te damos gracias porque Tú eres bueno porque por amor y por misericordia Tú viniste a este mundo gracias por Jesucristo por su sufrimiento porque por ese dolor por sus llagas nosotros somos sanados por su muerte por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario alcanzamos salvación porque su sangre porque su sangre nos limpia de todo pecado y porque con poder y gloria lo levantaste de esa tumba con poder y gloria ascendió ante ti y está sentado a la diestra del trono y allá donde está estaremos morando con Él eternamente y para siempre gracias 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 por Tu amor te adoramos Señor te adoramos Padre te exaltamos llénanos de Ti queremos ser más como Tú queremos vivir agradándote a Ti no queremos buscar entre los muertos al que vive porque vive eternamente y para siempre te adoramos Padre te exaltamos toca los corazones de cada uno que esté escuchando este mensaje tanto aquí como en casa llena Señor de Tu amor satura de Tu amor de Tu misericordia a cada uno manifiestate glorificate en la vida de cada quien te lo clamamos Señor gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén